Compañeras y compañeros legisladores, sé que el día de hoy ha sido extenso y que las múltiples reservas nos han demandado gran atención. Sin embargo, les pido unos momentos más, porque lo que está en juego no es un simple tecnicismo, sino el futuro de miles de jóvenes que dependen de nuestra visión y responsabilidad. Hoy discutimos una reforma que elevará a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, un paso crucial para ofrecer a la juventud las oportunidades que merecen. Sin embargo, sin un documento que valide formalmente las competencias adquiridas, este esfuerzo se quedaría incompleto. Actualmente, los jóvenes que completan su capacitación no reciben una constancia que sirva como prueba tangible de su experiencia. Mi reserva propone cambiar eso. Sugiero que al concluir su capacitación, los jóvenes reciban una constancia de competencia laboral emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Este documento les brindará una herramienta real para acceder al mercado laboral con mejores condiciones y mayores oportunidades. Brindar a los jóvenes las herramientas necesarias para construir un futuro próspero está en nuestras manos. Es nuestra responsabilidad inmediata asegurar que este programa cumpla con su propósito de manera efectiva. Si bien Jóvenes Construyendo el Futuro ha sido un medio funcional, no podemos ignorar que en sus cinco años de operación ha enfrentado deficiencias y observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Fortalecer el programa es una obligación y esta reserva propone justamente eso, mejorar su compatibilidad con las demandas del mercado laboral. Diputadas y diputados, sé que este tema puede parecer un detalle muy técnico, pero para los jóvenes la diferencia es enorme. Esta constancia no es sólo un documento, es la clave para ser reconocidos como trabajadores capacitados y no como personas sin experiencia comprobable. Con esta reserva estamos construyendo algo que verdaderamente cambiará sus vidas. No dejemos pasar esta oportunidad, por favor. Aprobar esta reserva es más que justo, es necesario para que la juventud de México reciba lo que merece, una oportunidad real de crecimiento y de desarrollo profesional. En Movimiento Ciudadano creemos firmemente que el apoyo económico no es suficiente, es fundamental complementarlo con acciones que fortalezcan el futuro de nuestros jóvenes. No le fallemos a México, si vamos a trabajar en esta reforma, hagámoslo bien. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.